Vale chicos, hola a todos, como ya saben, hace mucho dije que si compartían mi canal en sus redes sociales estaría poniendo la captura al inicio de cada video y mandando sus respectivos saludos, así que en estas ocasiones el primero que ha compartido el canal en sus redes sociales ha sido Richard, que ahí tiene su Instagram, muchísimas gracias por haber compartido, en serio, y bueno, un saludo muy especial para ti, y bueno, ya saben chicos, para todo el resto que si comparten mi canal en sus redes sociales estaría muy agradecido y te pondría su captura al inicio de cada video. Hola, buenas a todos chicos y chicas de YouTube, creo que no se me escuchó bien en el inicio porque creo que lo digo muy rápido, pero igual lo digo, ¿lo digo o no? Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí D3222 y nos encontramos en un nuevo episodio de ARK, si no me equivoco, número 86, diría que es el 86, perdón chicos que tengan dificultades para hablar, pero es que se me olvidó hacer el precalentamiento antes de empezar a grabar, miren, ahí están los YouTube. ¿Tiranos? ¿Creo que son los YouTube? ¿O qué? A ver, sí, sí, ahí están los YouTube. Bueno chicos, en el episodio de hoy, como vieron en el título, iremos a por un Rex, pero, pero, será un poquito de trampa, porque yo quiero Rex Tech. Lo siento chicos, pero yo quiero Rex Tech. Y, sinceramente, me da pereza buscar por toda la isla, tener la suerte de encontrar uno y que sea a nivel bajo. Así que chicos, lo que vamos a hacer va a ser, lo que vamos a hacer va a ser, ¿sabes? Lo que vamos a hacer es invocar Rexes con comandos, obviamente no, pero lo vamos a domesticar de forma normal con el arma y en una trampa. Como saben, hoy es miércoles, lo estoy grabando hoy mismo, que lo van a ver esta tarde. Bueno, este es mediodía para mí, tarde para españoles, según el país que estés. No sé si será mañana, tarde, mediodía, pero para mí será el mediodía. Y para algunos será tarde, mañana, bueno, ya me entienden. Que lo estoy grabando justamente para hoy. Como saben, Escaro no puede ayudarme entre semana, pero necesitaba tener gameplay para hoy. Y como el fin de semana pasado no pude preparar ningún gameplay, pues estoy grabando que ir solo. Entonces, estuve buscando, pidiendo ayuda y buscando información de cómo domesticar un Rex solo. Y encontré la forma, ya la probé en otro mundo y funciona perfectamente. Desde aquí, un gran saludo a Nigromante. Muchísimas gracias, en serio, por haberme aconsejado. Porque se lo pregunté a él por privado y me escribió la forma de hacerlo. Hasta me mandó imágenes hechas por él ahí de cómo debería quedar todo para que funcione. O sea, me lo explicó todo perfectamente, bien detallado y, bueno, esperemos que salga todo bien. Desde aquí, un gran saludo a Pratia, en serio. Muchísimas gracias por tu ayuda y, bueno, esperemos que salga. Dependiendo de cuánto dura el gameplay, quiero domesticar dos Rexes de nivel muy alto. Un macho y una hembra. Quiero domesticarlos así, chicos. Lo siento, pero ¿será un poquito de trampa? Lo sé. Lo tengo muy claro que será un poquito de trampa, ¿no? Por usar los comandos. Pero es que lo único que vamos a hacer va a ser invocarlos, sin más. La comida y los dardos y el lugar donde domesticarlo va a ser todo natural. No es que lo voy a invocar ahí y lo voy a dormir de una. Lo voy a invocar, me va a perseguir, lo voy a encerrar en la trampa. Y una vez que esté encerrado en la trampa, lo voy a domesticar nuevamente. Y después voy a buscar el carne premium y se lo voy a dar. ¿Entienden? O sea, todo será natural, solamente la forma de traerlo. Y, bueno, como punto extra, lo voy a invocar en un lugar donde yo vea que es seguro, obviamente, ¿no? Porque si lo invoco en otro lugar... Oye, los yuteranos se quedan encerrados demasiado... demasiadas veces. En lo que yo voy a probar en el gameplay, sí que eran trabados dos veces. Ya, con esta van tres. Como les decía, será un poco de trampa, solamente por invocarlos y el lugar beneficioso para mí de invocación. Vale, tiene el nivel para subirlo, sí, chicos, pero ahora mismo no estamos con eso. Y, bueno, vamos a construir lo que se necesita para invocarlos. Ahí está el Argentavis de Escanor, que al final nunca lo usa, pero ahora eres de Escanor. Ha servido muy bien para todo el tiempo que llevamos a Rondo. Y eres un dino muy especial. Chicos, recuerden que él todavía... Ella, creo que es ella, ¿no? Sí, ella todavía no tiene nombre. Y es un dino muy especial, porque está prácticamente desde el principio de la serie, no ha servido como transporte. Así que, ya, si alguien tiene en el chat un nombre para ponérselo, que no sea ofensivo, me lo pueden decir. Y yo se lo pongo. También tengo el mío, que también es hembra, si no me equivoco. Es que está aquí. Pues sí, también es hembra, pero a este no le voy a poner nombre. Bueno, ahora chicos, vamos a hacer lo que se necesita para invocar al dino. Espero que lo que tengo encima me alcance. Vamos a estructura, vamos a piedra y aquí, mira. No, esto no era. Aquí. No, necesitamos 140 madera por cada. Marco de piedra para dinos. Y ya no puedo moverme, ¿no? No puedo moverme, genial. Me la vamos a la piedra aquí de nuevo. Yo pensaba que no iba a necesitar tanto por cada, pero al parecer sí que iba a necesitar un tanto por cada. Bueno, esto se soluciona súper fácil. Por cierto, aquí tengo algo prendido, pero no sé exactamente qué es. Creo que esto de aquí lo voy a apagar, porque no lo vamos a para nada, así que. Vale, vamos a agarrar al dino. Vale, vamos a dejarlo aquí, por ejemplo. Perfecto, ahora vámonos con este. Y vamos a recoger más madera, porque no tiene casi nada de madera en el inventario. Vale. Con eso ya tengo. Uy, 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 que me moteé un segundo para hacer algo y ya estaba empezando a hablar ya sin desmutearme. Bueno, ya estaba a punto de olvidarme de nuevo de eso. No tiene ni el para subir, vamos a irle velocidad, porque no me interesa otra cosa. Vale, con eso de madera... Necesitamos cinco, porque uno vamos a para el primero, o sea, cuatro vamos a para el primero. Vamos a tener que destruir uno y poner una nueva para el segundo. Sé que este gameplay no va a ser el típico de ir a cazarlo tú por tu propia cuenta, pero aún así yo creo que va a quedar bien, vale. ¿Cuánto tengo para hacer? Tengo para fabricar dos, genial. Vale, necesitamos piedra por ahora. Solamente uno. Necesitamos dos más. Vale, no necesito de todos madera y paja de nuevo, ¿no? No sé qué estoy haciendo. Vale, aquí. Necesitamos para hacer uno, ¿en serio? Más madera. Dios mío, Dios mío, cuánta madera va a pedir esto. Venga, venga. Tenemos... Ah, si tenemos cinco, si tonto. Yo tengo cinco, vale. Ya con cinco me hace seis. Por las dudas de que uno se me líe, prefiero tener de sobra, la verdad. Fabricación y seis. Perfecto, con eso sí ya tengo suficiente. Vamos a la piedra. Ahí, eso no era el click que quería darle. Este era el click, vale, perfecto. Y la madera se le va a dejar a él un poquito. Vale, perfecto. Y esto vamos a ponerle en el lugar del arco. No, tiene un click muy alejado. Vamos a darle en el lugar de la metralleta. Perfecto. Ahora sí. Ahora que ya tenemos las puertas, voy a ver que tenga yo comida suficiente para aguantar todo el rato. Por cierto, creo que mi conejillo este se quedó en donde estaba Escalor. O sea, en donde estaba yo. ¿Te acuerdas que el último gameplay lo terminamos en mi casa? Bueno, pues creo que se me olvidó recogerlo y se quedó allá. Bueno, tampoco pasa nada, en verdad. Está en el lugar seguro, así que... ¿Pillar no va a pillar? Vale, vamos a llevarnos comida de aquí. Me llevo bastante comida por si me hace daño. Lo pongo aquí. Tengo agua suficiente, perfecto. Y ahora sí, vámonos con el Argentavis que estaba por allá abajo. Me llevo bastante comida, chicos, por las dúas, básicamente. Y tengo 30 de estos narcóticos, así que yo creo que me alcanza. A ver, prefiero llevar más por las dúas porque no me creo que da... Justo en medio del tameo con cero. Aunque, vamos, que estos valen por dos de los rojos, creo. Por dos, por tres de los rojos, así que... Vamos bien. También me lleva 100 de estos porque con esto lo intentaba mantener... Ah, y tenemos 35. Yo he llevado 35 de eso y más los 46 que tengo. Perfecto. Y así se ordena. Y llevo este. Y aquí no era donde quería ir igual, así que... Esto sí era. Aquí tengo otro 32. Con esto ya tenemos de sobra. Y como dije, después voy... Como tenemos un pantano cerca, una vez que se duerma, voy al pantano. O voy a la nieve y a ver si encuentro algún dino que me dé carne premium rápidamente. Vale. El lugar de domesticación va a ser... Quería hacerlo aquí dentro, pero ya sería más injusto, ¿no? O sea, ya sería un lugar demasiado seguro. Aunque no estaría mal tampoco hacerlo adentro. Ahí justamente, ¿no? Y que se quede inconsciente ya ahí y lo dejo por aquí. Porque ya que lo hemos invocado con comando, pues... Tampoco pasa nada, en verdad. Vamos a hacerlo aquí adentro. Tú. Espera, tí. Tú. Opciones. No, ¿dónde era, macho? Se me olvidó. Era un comportamiento, lo sé, pero es que... Encima, el otro ahí se me buguea todo. Dios, ¿cómo se buguea esto? Quédate quieto. Quédate quieto. Macho, ¿en serio? No se queda quieto. ¿Cómo le quito el movimiento? Ah, vale. Sí, era siguiendo. Siguiendo todo. Detener. Vale, ahora sí. ¿Dónde está el comportamiento? Aquí, Dios mío. Detener la ambulación. Detener todos. Vamos a darle a neutral. Vale, ahora están los otros dos. Los... Los que no sé exactamente dónde están volando ahora mismo. ¿Dónde están volando? ¿Dónde están caminando ahora mismo? Están ahí, vale. Ahora también los voy a detener. Porque no quiero que me complique nada. Vale, aquí. Comportamiento. De deshabilitar la ambulación. Y ahora sí. De seguir todos, ¿no? Detener todos. Y el kill de ahí también neutral. ¿En serio, macho? Pero si te acabo de dar a detener. O no me voy a que la agarra al otro. Habilitar. Ah, vale. Habilitar el aparamiento. Ese no era el que yo quería darle. Aquí está el de ambulación de él. Ahora sí. Detener todos. Vale, perfecto. Bueno, chicos. Lo voy a hacer aquí dentro. Porque tampoco quiero jugármela, la verdad. Lo voy a invocar aquí dentro. Y como este gameplay de por sí no va a ser nada interesante. Solamente la domesticación y el nivel. O sea, básicamente se podría decir que este gameplay es de relleno. O sea, no es nada del otro mundo. Ni algo que valga en plan que sea... Que épico, ¿no? Porque aquí básicamente vamos a sacar a un... Este no va a ser la batería. Porque literalmente viene y saca un dino de nivel alto. Y lo vamos a encerrar en una trampa y lo vamos a domesticar. Así que no va a ser nada del otro mundo. Bueno, pero tampoco pasa nada. Porque todos los dino que tenemos los sacamos por naturalmente. Y como quiero un dino tech en especial. Simplemente porque ya hemos terminado la serie y todo eso. Y ya que ya hemos sacado casi 100 capítulos de la serie. Y que lo hemos terminado dentro de poco. La verdad, preferiría irme con dino tech a vencer a los jefes. Y además con un nivel bastante fuerte. ¿Entienden? Así que espero que no les moleste que haga esto. Vale, vamos a poner aquí a la argentavis. Neutral. Perfecto. Y ahora sí vamos a poner la trampa aquí. Vamos a ponerla aquí exactamente. Y esta aquí. Y esta aquí. Vale, se supone que tendría que quedar las dos rectas. Ni tan rectas. Pero creo que me vale, ¿no? Mientras que pueda poner este aquí. Vale, sí. Me deja. Entonces, perfecto. Ahí tiene que venir el dino. Así que lo vamos a tener que invocar. Justo aquí enfrente. Vamos a destruir esto. Perfecto. Vamos a destruir esto también. Vale, es que también yo apunto justo para el lado. En plan, vacío toda la zona ahí enfrente. Y lo voy a invocar aquí. Es que yo no sé cómo me las apaño para que siempre que hago algo aquí. Me salga torcido. En serio. Te lo juro. No sé cómo me las apaño para que todo salga torcido. Vale, ahí solamente va a ser que nos corra. Y listo. Ya estaría para ponerlo. Vale, chicos. Aquí voy a hacer un pequeño corte. Hasta que tenga el dino que me interesa. Bueno, a ver. Un nivel... Sí, más o menos. 60 o 70 en adelante. Vale, chicos. Una vez que lo tenga. Vuelvo con el gameplay. Vale. Volvemos en name-. Vale, chicos. Me salió este dino por ahora. Me ha apresado para otro. Porque hasta ahora he probado ya cerca de 10 veces el comando. Y todo el rato me están saliendo rexes de nivel muy bajo. Se lo juro. En plan nivel 3, nivel 2, nivel 1. Todo el rato así. Y ya me estaba cansando. Entonces este nivel 20 lo voy a... Dije... Ya que me salió este nivel 20 lo voy a... A domesticar y fuera, ¿sabes? Porque ni tira. O sea... He estado buscando comandos a ver si podía elegir el nivel con el que salían y todo eso. Pero no. Al parecer no se puede. Métete. Métete, guachín. Y no se mete el... El inútil, ¿eh? O la inútil. No sé si era hembro o... O macho. Que no puede destruir eso. Genio. Nivel 20. Chicos, no... No saben la DBS que he probado y no me ha salido dinos con más de nivel 10. Es de la primera en un buen rato que me salen dinos de nivel 10 recién. Si es que esta se hizo de noche ya. Si es que esta se hizo de noche ya. Y ahora ni siquiera sé dónde está la trampa. ¿Cómo me mueve de noche, no? Ven. Que no pueden meterse porque básicamente aquí lo hice mal. Lo hice muy pequeño esta entrada. Y es porque básicamente soy inútil y no se pone ni siquiera esto. En serio me quedé lleno con uno nomás, macho. Déjame entrar en el inventario, anda. Tiro 100 de piedra, vale. Tiro otra 100 de piedra. Eh... ¿Dónde fue él? Ven. Pero no me ignores. Aquí me ignores a tú. Ven. Chiquita. A tomate entrando, hombre. Hombre. Con eso ya vale para mantenerlo ahí dentro. Bueno, pues a tirarlo. Se ha dicho. Este cae en dos o tres y ya cae. Bueno, pues si alguno usa esto como tutorial, ya sabe cómo hacer la trampa para Rex. Que en verdad es muy sencilla de hacer, ¿saben? En verdad no tienen nada de dificultad para hacer. Por cierto, se me olvidó poner el cronómetro de grabación, así que se ve un poco inútil, la verdad. Se ve un poco inútil, porque estaba aquí tan distraído con esto que se me olvidó. Y cae. Y cae. Madre mía. Así que ya sabía que este iba a ser súper fácil de domesticar. Bueno, vamos a poner este aquí. 20 de inconsciencia. Voy a poner este que se me estaba venciendo y vamos a darle uno ya. Simplemente por darle, sin más. No le hace falta, pero por darle le doy uno. Me dio hambre, sed. Chicos, lo siento, intenté que me salga un nivel más alto, pero al final ni siquiera me salió. Y ahora acabo de anochecer, así que lo voy a hacer que dentro de gameplay, voy a hacer que se haga de día. Sed. Time. Siempre lo hago esto en verdad, porque es un comando que tampoco afecta a nada. Os die. Porque va a ser más pereza esperar que se haga de día. Sed. Aquí me dos die. Y aquí. Cero, cero. De hecho. Vale, ahora sí. Vamos a por carne premium y ya volvemos. Voy a hacer un corte aquí en lo que voy al pantano y regreso, chicos, porque si no, si tenéis que tomar un trayecto demasiado largo. Bueno, no voy al trayecto, voy aquí al trayecto, al pantano, voy aquí a la playa nomás. A la playa de la nieve. Dios mío, hoy, chicos, no sé qué me pasa. Estoy mal, pero mal, eh. Después, en el siguiente dino voy a intentar que sea macho o hembro. No sé si este era hembro o macho, pero voy a intentar que el siguiente sea un dino más fuerte. Por lo menos. Y que, obviamente, sea de otro género. Así que me he tomado un buen rato más aquí. Quería grabar dos gameplays esta mañana, pero al final me da tiempo solamente de grabar uno. No pasa nada. Ya después yo grabaré más gameplays fuera de cámaras. Ahora lo importante va a ser conseguir... ¿Cómo se dice? Es un yu tiranos. Bueno, vamos a cargárnoslos. Hay más de uno aquí. Vamos. Alguien está siguiendo. Otro más. Lo siento, amigo. Te dejé solo. Cuídate. Hazte fuerte. Tú puedes. Vale, chicos. Perdonen el ruido de los perros, pero es que acaba de llegar a un familiar mío a casa. Así que va a estar sonando un buen rato más. Y bueno, a ver. Voy a intentar que este dino se domestique rápido. Muy probablemente haga un corte y vuelva cuando esté por domesticarse. Porque en la prueba que hice en el otro server tardó cerca de 10 minutos o 15 en domesticarse. Y obviamente no voy a poner aquí un gameplay de casi 40 minutos y 10 minutos esperando a que se domestique. La trampa es muy sencilla y como ven funciona súper bien. O sea, no hace falta que lo hagan aquí como yo, ¿no? Que lo voy a hacer con un dino en un lugar pacífico, en donde no hay dino salvaje, donde no hay nada, y invocando el dino nada más. Pero les puede servir perfectamente para... Si están en solitario. Les puede servir muy bien si están en solitario y quieren usarlo. Encuentran al rex que quieren, hacen la trampa y lo duermen ahí. Y ya está. Así de simple. Easy pisi. Ponen la trampa lejos del rex, la arman bien, lo ponen ahí y listo. Vale, yo tengo el torneo alto, así que con este voy a subir una buena cantidad, ¿ven? Vale, pues voy a hacer un corte aquí, chicos, y vuelvo en cuanto esté a punto de domesticarse, ¿vale? Oye, la cabeza me gusta como la tiene. Está a puntito de caer ya, o sea, de ser nuestro mejor hecho. Y bueno, una vez que lo tengamos, va a volver a hacer un cortecito aquí y invocar otro de mayor nivel esta vez, lo siento. Sé que este es un dino que da toda la pobreza, o sea, nivel 29 va a quedar. Pero es lo que hay, es lo que hay. Después de ir fuera de cámaras, le subiré niveles yendo a la nieve y farmeando mucho, o sea, matando mucho, básicamente. Le voy a subir bastante nivel así y yo creo que igual va a ser un reto para el jefe. Igual con todo el otro dino que tenemos, ¡guau! Yo creo que ya para cuando grabemos el episodio de Contra los Jefes, yo creo que Scannery y yo vamos a tener que jugar un par de horas fuera de cámaras e ir matando a todo lo que veamos para subir experiencia a tope y también muy posiblemente busque ubicaciones conocidas de cofres que todavía me falten. No voy a hacer gameplay porque ya hice un gameplay buscando cofres, cuando sabía que había un cúmulo bastante grande de cofres, así que no hace falta volver a hacerlo, la verdad. Así que estaremos subiendo niveles a los que vamos a llevar, básicamente de valores de todo. Los Alosaurio, el Carno, el Espino y los dos Rexes. Los dos Rexes, dos, dos y dos. Son que vamos a llevar ocho dinos para allá. Yo creo que a los más grandes no me voy a llevar, no hace falta que lleve ningún otro más. Bueno, igual chicos, si ustedes saben otro dino que tengamos domesticado allá y que valga para ir contra el jefe, yo por lo pronto quiero llevar a esos ocho dinos nomás. No sé si van a ser suficientes o no. Ah, y también voy a domesticar a los cerditos esos, que también voy a hacer un gameplay para domesticarlos. A los cerditos estos que tú le llenas de carne y te van curando. Vale, el Tex es nuestro, perfecto. El Tex, ¿sabes? Vale, este ya es nuestro, nivel 29. Qué pobre, en serio, qué nivel más pobre. Vale, este es el que quiero destruir. Demolar, perfecto. Ah no, vale, destruí el equivocado, me encanta, genial. Bien, genial. Demolar, demolar, ¿sabes? Bueno, ahora sí voy a ver si me alcanza para... Ya que he destruido, me tiene que alcanzar para ser uno, por lo menos. Así que sí, perfecto. Vale. Vale, vámonos por aquí. Ven. Vale, este es... ¿Dónde me quedé? Eh, macho. Genial, el macho va a ser débil. Bueno, después vivo con la hembra y lo voy a domesticar. La voy a domesticar un gricho. Vale, voy a tener todo, perfecto. Voy a sacarte las toxinas si no te molesta. Vale, y creo que si lo hago rápido todavía me alcanza por usar la carne premium que ya tengo. Así que, chicos, ya saben, otro pequeño corte aquí y volvemos cuando tengamos a otro de... A otro Rex listo para su domesticación. Bueno, listo para correr dentro de la trampa, que ya vieron que... A ver, primero me costó lo mío meterlo en la trampa, ¿no? Vale, este creo que está suficientemente abierto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que entra ahí perfectamente. Y bueno, chicos, volvemos en un segundo, ¿vale? Vale, chicos, volvemos. Esta vez por fin me sale un nivel 40. Hembra encima rojito, así que viene bien. Bueno, sígueme. 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 Tú puedes. Ven aquí, correcto. Bien. Ven. 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 Y le escribí, porque soy tonto. Eso me pasa por no mirar hacia atrás. Bueno, no importa. Mientras que me sigo, todo bien. No, ven por aquí, por aquí. Bro, por aquí. Sister, sería, ¿no? Ven por aquí. Porque estaba pegada más fuerte que el otro, ¿eh? Así que me tenía que cuidar. Tampoco te creas, ¿eh? Bueno, está ahí nomás. Vamos, métete. Ven, ven. Vale. Vale, perfecto. Creo que no escapa. No, no puedo escapar. Vale, chicos. Perfecto. Tenemos uno a nivel 40, que si sale bien la domesticación lo podemos llevar a un buen ritmo. Va a subir a nivel 80 de esto. Por cierto, si me lo dicen por comentarios y no están satisfechos con el dino ese que domesticamos, lo puedo destruir, por así decirlo, e intentar sacar un macho de nivel más alto. Si ustedes quieren, ¿eh? Porque si uno no lo merece. Como esto va a estar en estreno, me lo pueden decir que va a estar en estreno. Por favor, chicos. Lo que estén en estreno ahora mismo y estén escuchando esta pregunta, por favor, respóndanla. Si no les importa el nivel que sale el macho o si quieren que lo devuelva e intenten sacar un macho de nivel más alto fuera de cámara. Yo lo voy a intentar. Yo lo podría intentar. Solamente tienen que decírmelo y listo. Vamos. Me cae. Me cae. Puto chico aguanta más tarde, ¿eh? Se nota. Ah, cayó. Justo yo de ese que justo cae. Vale, perfect. Vamos a intentar... Vamos a traer al Argentavis para que nos dé la carne premium. Llevamos cerca de 28 minutos de gameplay. Pero recuerden, chicos, que este gameplay no lo hago, sino para decir, wow, tengo rexes, soy buenísimo. Oh, bla, titi. Es que solamente quiero a rextech y no sé dónde conseguirlo en el mapa de Island. No tengo ni idea de dónde aparecen. O la probabilidad de que aparezcan, porque se tienen la misma probabilidad que los otros, ¿sabes? En plan, pueden aparecer en cualquier momento pueden aparecer. Entonces, como no sé exactamente el momento y ni el lugar ni nada, serían horas y horas y horas y horas. O sea, imagínense ahora con comandos, me costó encontrar a nivel alto y estuve cerca de 15 o 20 minutos y notando que salga de nivel alto. Entonces, imagínense cómo sería normalmente. Sería súper difícil. Por cierto, si ven que tengo esto, es porque va a ser que te están matando a los de nivel bajo. Que lo voy a tirar, por cierto, porque va a ser trampa. He estado pensando en quedármelo, pero lo voy a tirar porque si no va a ser ya una trampa exagerada. Va a ser una trampa exagerada ya eso. Conseguir esos 99 de cosas. Los iba a guardar porque dije, guay, ya que los maté y todo eso. Y después, ahora estaba pensando en lo que estaba grabando y eso, me puse a pensar, dije, o sea, sería demasiado tramposo ya, ¿no? En plan, de que encima que los invoco y los estoy matando, quedarme con lo que me dan. O sea, sería trampa exagerada. Pero creo que me había permitido esto simplemente por el hecho de que la serie está por terminar y me gustaría terminarlo con Rextech. Yendo a... Rextech, o como se quiera decirlo. Es que yo no sabría cómo pronunciarlo, la verdad. Vale, aquí está este que me faltó hoy. Por cierto, chicos, también para los que están viendo esto y sepan de ar, ¿ustedes creen que tengo el daño demasiado alto o creen que sí también? Porque podría bajarle algún puntito de daño, la verdad, ¿eh? Pues, según yo, creo que tengo el daño bastante exagerado. Vale, vamos, me dio dos de carne premium. Vale, con esto ya me van a estar malos que ya le puse y el tiempo que va a tardar. Bueno, ahora lo que queda básicamente es esperar que se domestique, que como saben voy a poner ahí un velocímetro. Y ya saben lo que dije antes, si ese nivel de Rextech que conseguimos no le gusta, yo fuera de cámara ya estaré buscando otro. Y vamos, va a ser lo mismo, va a ser donde lo mismo. Invocarlo, traerlo a la trampa, que caiga, dormirlo y nuestro. O sea, tampoco se van a perder mucho, solamente quería mostrar dos tameos de Rex así, simplemente por mostrarlo y además la efectividad de la trampa para que no piensen que el primero fue suerte. En plan, los dos caen ahí y con esa trampa tan simple puedes domesticar tú solo a un Rex sin ayuda de nadie. Bueno, a un Rex y cualquier dino que sea bastante grande, en plan, si es un yutirano también yo creo que puedo entrar por aquí y no salir. De hecho, si quieren después fuera de cámara, pruebo y lo digo en el siguiente gameplay. En plan, hago que me sigan, los pongo ahí dentro, bloqueo la trampa, hago que me sigan de nuevo y veo si pueden salir. Y así ustedes mismos pueden hacer sus trampas. Si juegan en solitario pueden hacer esta misma trampa para atrapar dinos de nivel mediano, de tamaño mediano mejor dicho. Nivel mediano, o sea, de tamaño mediano. También lo pueden probar ustedes mismos en mundos que tengan aparte. En mundos que, en serio, tengo un nuevo y voy a agarrar los vencidos. Pueden probarlo en mundos que ustedes tengan aparte ahí con comandos y todo eso y pruébenlo. Verán que tal y como aquí va a funcionar perfectamente. Siempre y cuando, en un barranco y cosas así, donde Rex, yo que se, esquive sin querer el coso y se caiga al vacío. Vale, le voy a dar uno de estos. Sí, va a ser un alter por. Bueno chicos, entonces de aquí ya saben lo que toca. Un mini cortecito esperando a que se domestique. Y ya volvemos, ¿vale? Vale chicos, volvemos. El dinos ya está a punto de caer. Con la tontería, pasaron dos días entero aquí para domesticar a los dos Rex. Yo creo que con este, que va a subir 20 niveles, estoy conforme. Porque va a llegar a nivel 60 y después con los niveles que le sube perfectamente puede llegar a nivel 100. Y bueno, el otro ya simplemente sería probar e invocar nada más. Así que ya saben, espero que les haya gustado el capítulo. Si es así, recuerden dejar un buen like. Recuerden suscribirse si no están suscritos al canal. Y bueno, eso. O sea, recuerden suscribirse si no están suscritos. Y muchísimas gracias por haber llegado a este punto. Gracias por verlo. Sé que fue trampa todo lo que hice y que no está bien del todo. Pero estoy conforme porque quería a estos Rexes, la verdad. Los quería simplemente domesticar. Dios, cómo molan lo que tiene dentro. Cómo molan, en verdad, los animales Tex. Pero sobre todo los Rex. Los Rex Tex son los que más molan para mí. Así que ya tenemos a los dos. Como dije, si no están conformes con el que salió, yo fuera de cámara buscaré otro. Me lo pueden decir por comentarios. Voy a buscar uno que esté nivel 40 o un poco más como este. Un 40, un poquito más, un poquito menos. Más o menos así. Ya saben que ninguno luego tiene nombre. Me lo pueden decir por comentarios los nombres que quieren que le ponga. Yo se los pondré encantados. Y nada más, la verdad. Solo sería eso. Aquí. Dios. Me va a dar una sensación bastante rara por el cuerpo. Bueno, chicos, ahora tengo que buscar una forma de añadir una imagen al principio. Porque iba a dar un saludo a un suscriptor que me comentó, o sea, que compartió mi canal en sus redes sociales. Ustedes ya lo habrán visto porque lo voy a hacer sí o sí. Vale. Listo. Ya saben que ninguno de estos dos Rexes tiene nombre, así que me lo pueden decir. Ya lo saben. Vale, vamos a tirar toda la piedra que me sobra. Vale. Esta trampa la voy a dejar aquí por si... Por si escoye un poco a otro. Se lo saben. Vale, ahí. Ahora vamos a agarrar la piedra que tire piedra por aquí sin querer. Vale, perfecto. Nivel 29 y el 59. Madre mía. Bueno. Vale. Voy a tener que subirlo de velocidad y todas esas cosas para que vaya bien de todo. Ahí está. Detenerlo perfectamente. Nivel 29 y nivel este. A este tampoco me gusta Del todo, lo siento, las cosas como son No estoy muy interesado en tips, pero Si la gente está sexta Yo también, ni el 5.600 de vida que tiene Y bueno chicos, entonces Yo creo que aquí ya lo voy a dejar Espero que les haya gustado el gameplay, dejen un buen like Para apoyarme Y nos vemos el siguiente gameplay que va a seguir Yendo por estos cerdos Que hacen que se cubre la vida, no sé Como se llama la verdad, no tengo ni idea Como se llama ese cerdo, pero iremos A buscar eso en el siguiente gameplay, y ya para el siguiente Haré otra cueva, y bueno chicos Perdón que haya usado comandos Para estos dinos, pero es que los quería De verdad quería estos dinos si o si Para enfrentar al Jefe, y bueno No tengo nada más que decir en verdad, nos vemos en el siguiente gameplay Adiós a todos